...con Nancy, la mamá de Fabricio, sobre el estado de salud de este paciente de 28 años, que recordemos que Joel cayó de un cerro, en realidad de piedra parada, se llama, de 30 metros y su vida fue salvada de milagro. Desde que esto ocurrió el día 11 de octubre, fue trasladado entonces al hospital central, llegó acá el día 16 de octubre en estado reservado, muy crítico, pero le vamos a preguntar a ella primero cómo ha evolucionado estos días y después algunas necesidades que tienen que ver con lo económico. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Queríamos agradecer al hospital, a la ministra, a todos los que han colaborado para que mi hijo esté acá en Mendoza, está muy bien cuidado y bueno, lo que necesitamos es un corset que lo hemos pedido y recién va a estar el día jueves, pero para mientras tanto poderlo atender las enfermeras, inmovilizarlo, necesitamos de alguna persona que haya pasado por la misma situación y lo tenga en su casa, por mientras, lo devolveríamos después. Ahora vamos a contar detalles de esto que lo necesitan, lo va a comprar el hospital, pero mientras tanto para movilizarlo lo necesitan. ¿Cómo está su hijo? ¿Qué tenía? Cuéntenos cómo llegó, llegó con fractura de pelvis, ¿con qué más? Es primera lumbar y tiene fracturas de costillitas también y lo tiene encedado porque él es hiperactivo, se despierta y se ve todo lleno con mangueras y se desespera. ¿Y ahora cómo está? Y ahora me dijeron que lo han desentubado y que porque ya tantos días entubado corre riesgos de infecciones, entonces esperemos que ande todo bien y sería operado entre martes o jueves. Y va a tener dos operaciones muy importantes en estas dos operaciones complejas. ¿Qué van a hacer en esas operaciones? La primera es de pelvis, la fijación de pelvis. Hay que tener una fractura directa. Sí, y la semana que viene nos estaba diciendo el negro cirujano posiblemente ya se organiza la otra operación. Ahora uno dice, cayó de 30 metros, salvó la vida de milagro. ¿Está consciente? ¿Puede hablar por momentos? Sí, él está ansioso, quiere hablar, pero al estar entubado tantos días le habla muy despacito. ¿Cómo creen los médicos que va a ser la recuperación? Nos han largado muy buena onda acá en el hospital toda la gente, así que yo confío en Dios y en los grandes profesionales que tenemos acá en Mendoza, en el hospital central. Cuando caes, caes justamente parado y por eso en definitiva termina salvándose de alguna manera. ¿Se afectó la médula, por ejemplo? No, todavía no. ¿Pueden poder caminar en principio? Eso es lo que dicen los médicos. Sí, lo van a operar y bueno, ya nos irán a decir el resto, tiene que rehabilitación, pero sus piernas las mueven, él las mueve. Bueno, ¿su cabeza está todo bien? Gracias a Dios, sí, su cabecita intacta, intacta, gracias a Dios. Bueno, ahora sí cuéntenos qué es lo que necesitan. El hospital se va a hacer cargo de un corset que es para movilizarlo. Sí, sí. ¿Podemos repetir el nombre del corset? Corset termoplástico bivaluado toráxico lumbosacro para inmovilizarlo. ¿Y alguien tiene para que les ayude para movilizarlo? Que nos preste hasta el jueves que está el del que ya le han tomado las medidas, todo. Es para que las enfermeras lo puedan manejar mejor, porque es de un gran tamaño el chico. Y por otra parte sabemos que cuando sale de acá, cae el hospital y el gobierno está pagando todos los gastos y también, pero cuando sale de acá van a tener otros gastos, por eso todo su grupo de amigos se ha movilizado a través de una cuenta. De montaña, han abierto una cuenta para su recuperación. Bueno, no sé si tenemos el número en pantalla, pero el tema es que la gente pueda ingresar, pueda... Sí, y quiera colaborar con Pelu, y será bienvenido. Lo que sea, ¿no? Lo que sea, lo que sea, que lo haga sentir bien, porque él no va a poder trabajar esta temporada, entonces se vienen gastos enormes. Tenemos el número de cuenta en pantalla entonces, para que, claro, porque no va a poder trabajar, cuéntenos qué es lo que hacía él. Él es guía de montaña, guiaba a los andinistas que venían del extranjero y los ayudaba a hacer cumbre. Así que el que pueda colaborar con poquito, con mucho, con lo que sea, todo va a servir. Con lo que sea, todo va a ser bienvenido. ¿Y la recuperación va a ser larga después? Y eso nos irán a ir diciendo los médicos, pero se habla en primera instancia que sí, que es larga. ¿Qué siente como mamá? La esperanza. He solido preguntar, ¿qué siente como mamá? Porque todos los mendocinos nos preocupamos mucho cuando ingresó al hospital, porque la verdad que decimos, ¿cómo puede haber salvado su vida por el golpe, cayendo así 30 metros? Y ahora se abre otro panorama, con mucha esperanza. Sí, sí, los médicos nos han dicho la verdad. Y entonces, bueno, estamos confiando en ellos y en Dios, que lo protegió, le cuidó la vida, que es muy importante, porque por lo general dice que suelen llegar muertos los chicos, las personas. Y él llegó vivo, se bancó un viaje, me dice, y la sigue luchando. ¿Hablar no ha podido hablar nada? Sí, poquito. ¿Qué dice? No, de la chica de al lado, me decía, pero no la entendía mucho, porque se agitaba y no puede hablar. Bueno, repitamos entonces ya para cerrar, el tipo de corsé, por si alguien lo tiene en casa y puede colaborar. Claro. Termo... Termoplástico. Termoplástico bivaluado, toráctolumbo... Taco, lumbo... Sacro. Sacro, perfecto. Toractolumbo. Es complicado, pero vamos a ver si alguien en su casa lo puede. Alguien lo tenga y, bueno, que nos preste hasta que reciba el de él. Y se lo devolvemos de inmediato. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por mi hijo.